Es mi situación, una desolación, yo como un lamento, lamento, la vida es fina, en el corazón, no va a terminar, la calle hace daño, todo el mundo. Oh, 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 oh y yo soy aquí borracho y la unado y el corazón divirzado siempre brillará, Y yo te amaré, te amaré por siempre Deja que se pegue y se te aclara Pero no te aclates y te van a atrasar ¡Bravo! 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 Otra vuelta, ¿ok? ¡En el cielo sí te da vida! ¡Bravo! ¡Dice! ¡No! ¡Hola! ¡Bravo! 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 ¡Yo ya estoy aquí! ¡Borracho ycha! ¡Bravo! ¡Bravo! y mi corazón de viola y siempre brillará y yo te amaré te amaré por siempre y yo te amaré por siempre y yo te amaré por siempre ¡Que tenemos que ir!